Amor de mi vida, en esta canción te entrego mi amor en piedad. Si yo, Milena, hubiera sido el César, aquel emperador romano, que estuviera mi reinado al pie de tu linda belleza. Pero, Milena, amorcito mío, la luna yo te daría. Y Milena, las aves te cuidarían, ay, con los pececitos del río. Pero como soy Milena, un pobre compositor, solo te brindo mi amor y mi canción a Ravalera. Soy un muchacho muy pobre, esas son cosas de Dios. No tengo la terracita donde los novios se dan amor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ebe Gailo, para ti, con todo el alma. La, 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 la... Si yo Milena, puede elegir el alto rijo de aquella voz. La, 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 la... Solita ciudad, le quitaría a los gringos. Y a ti te diera, Milena, ahí, el canal de Panamá. Pero Milena, amorcito mío, como no tengo fortuna Yo me conformo, que tú estés al lado mío, ay, y no se arrulle la luna Pero como soy Milena, un pobre compositor Solo te brindo mi amor y mi canción a Ravalera Soy un muchacho muy pobre, esas son cosas de Dios No tengo la terracita donde los novios se dan amor La, 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 la ¡Suscríbete al canal!